Qué rico ser congresistas. Hace un par de años, el investigador Jorge Galindo hizo el ejercicio comparativo de ingresos de congresistas colombianos con los de varios países suramericanos y europeos. El resultado, tenemos a los legisladores más costosos del planeta. Tres cosas reflejan la enorme desigualdad de Colombia. La propiedad de la tierra, las pensiones y los salarios de los funcionarios del Estado. De estos últimos, los congresistas están en la CUSPIE, con pocas excepciones de algunos cargos diplomáticos y empresas estatales como Ecopetrol. Los constituyentes de 1991 son los responsables del absurdo nivel salarial de nuestros legisladores. Ese año su salario era equivalente a 14 salarios mínimos. Hoy es de 37 y aumenta año a año la diferencia, como acaba de pasar. Pero si sumamos las demás gabelas de primas, vacaciones y sesantías, ese valor será de 49 salarios mínimos. Un congresista tiene en promedio un ingreso superior al 99,4% de todos los colombianos. Esto es, cada uno de ellos y ellas es más rico en ingresos mensuales que casi todos los demás colombianos. ¿Y frente al resto del mundo? El ingreso promedio de un habitante de Estados Unidos es de 24 millones mensuales, PIB per cápita. El de un colombiano es de unos 2,2 millones, así que un colombiano gana 12 veces menos que un gringo. Pero atérense, el congresista colombiano gana más que un senador federal de Estados Unidos. En cifras aproximadas, la cuenta del senador o representante colombiano recibe cada mes 63 millones más oficina, equipo de trabajo, UTL, que nos cuesta 100 millones mensuales, carro blindado, que pueden ser varios, escoltas y tiquetes aéreos. El senador estadounidense recibe anualmente 174 mil dólares. Esto es más o menos 56 millones mes en pesos colombianos. En Argentina hay un gran debate porque los diputados congresistas pretenden un mayor salario, pues hoy reciben en promedio unos 8 millones de pesos colombianos. El presidente Milen gana 18 millones de pesos nuestro. Hace un par de años el investigador Jorge Galindo hizo el ejercicio comparativo de ingresos de congresistas colombianos con los de varios países suramericanos y europeos. El resultado, tenemos a los legisladores más costosos del planeta. Pero el asunto pinta más oscuro cuando el país se entera de que las cabezas del poder legislativo, los mejor pagados del mundo, son denunciados por recibir sobornos de un millón de dólares de parte del gobierno. Lastimosamente nada nuevo bajo el sol. El salario nunca ha sido para muchos de los más llamados padres de la patria el objetivo central de ser elegidos para una cruz. Los impresionantes gastos de sus campañas, que pueden superar los 15 mil millones para cada uno de ellos en las listas abiertas, reflejan a las claras el verdadero propósito, que no es legislar ni hacer control político al gobierno, sino el uso extorsionista de tráfico de influencias y control de cargos y contratos en los otros dos poderes, el ejecutivo y judicial. Al final de su periodo de cuatro años, un congresista recibe en sus cuentas entre 2 mil millones y 2 mil 500 millones, descontando pagos de seguridad social e impuestos. ¿Cómo se justifica entonces que el gasto en su campaña de elección mucho más que eso y pese a ello, sale de su curul o permanece en ella con alto nivel de vida y nuevas propiedades? Iván Nami y Andrés Calles podrán contar de pronto la Corte Suprema ¿Cuál es esa magia?